Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal terrible en esta vida. Riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. Y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se era. Desnudo como vino al mundo, y sin llevarse el fruto de tanto trabajo.